La malla vial del municipio de Bayupar se encuentra en malas condiciones y la comunidad y la mayoría de los conductores de la ciudad le piden al alcalde Elmeyo Castro poder realizar un proyecto donde se incluyan los arreglos de la malla vial ya que recorrer algunas vías de la capital del Cesar es una odisea ya que los huecos y resaltos están por todos lados y los perjudicados en esta situación terminan siendo los vehículos de los vallenatos que luego tienen que sacar de sus bolsillos los daños ocasionados a los mismos por las condiciones tan precarias que se encuentran las vías de Bayupar es necesario que el alcalde de órdenes a secretaría de obras y así poder solucionar este inconveniente que preocupa a los ciudadanos